Te doy la bienvenida a este viaje de vida en el que te acompaño, a que regreses a ti, a que descanses en tu interior y a que descubras que ahí donde tú te encuentras se encuentra todo el amor que pueda existir, latente esperándote a que lo descubras, a que te descubras. Una noche más, tu parte en esta historia es la de dejarte llevar, pues tú solo puedes hacerlo bien y dejándonos llevar, puedes adoptar tu postura cómoda, tu postura de sueño. Puedes también cerrar los ojos con suavidad y dejar juntos que la vida se encargue de todo. Tú tan solo respira. Atiende como tu cuerpo se encuentra envuelto por un aire que lo cuida, que con alegría y calma al inspirarse adentra en tus pulmones. Que con gratitud se suelta cada vez que expiras. Y contemplas esta expresión de la armonía en forma de tu respiración. Respiras el equilibrio que hay en toda la existencia. Tu cuerpo se suelta. Se acomoda más y más. A tu alrededor todo se encuentra calmado. En este lugar todo descansa. Con cero esfuerzo tu cuerpo descansa también. Con cero esfuerzo tu cuerpo descansa. Y todo está bien. Todo está bien, pues nada te amenaza. Nada puede amenazar lo que tú realmente eres. Eres eso que va más allá de toda explicación o percepción. Tú eres eso que te está llevando a descubrirte y a quererte. Más bien a descubrir que tú ya te quieres. Y que en ese acto espontáneo y eterno de amor nada te falta. Imagina que te adentras en tu interior como quien desciende del cielo. Sosteniéndote con tu mirada interior. Desciendes en tu interior como una pluma. y el viaje es muy agradable. Y con tus pies tocas un suelo muy mullido. La planta de tus pies se sienta muy reconfortada. Te aporta una experiencia de estabilidad. de conexión. De conexión. De pertenencia. Y esa sensación se expande por tu cuerpo. subiendo por tus piernas. Deslizándose por tu torso. Deslizándose por tu torso. Llegando. Llegando hasta tus manos. deslizándose por tu torso. Y sintiéndose como un agradable cosquilleo. como un silencioso latir en tu rostro. Y tu cuerpo te transmite una agradable experiencia de vida. Y tu cuerpo está bien. Y continúas adentrándote un poco más. Y se hace más presente la conexión contigo. Te puedes sentir más. De forma más genuina y transparente. De forma más genuina y transparente. De forma más genuina y transparente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se encuentra tu estado emocional? Obsérvalo sin contemplación. De juicio. Permítelo. Permítelo. De forma más genuina y transparente. De forma más genuina y transparente. De forma más genuina y transparente. Libéralo de todo bloqueo. De toda loza. De toda loza. De toda loza. De toda auto-censura. Libera tu estado emocional. De toda evitación. De toda huida. De toda huida. Otorga tu estado emocional. La libertad. Esa que permite que sea de nuevo un estado genuino de ser. En el que puedes sentir todo el espectro de emociones humanas. Con total apertura y plenitud. En el que te otorgas la libertad de ser. En todos los rangos de tu experiencia de vida humana. En el que te otorgas la libertad de ser. En el que te otorgas la libertad de ser. En el que te otorgas la libertad de ser. En los lugares de comida humana. En los lugares que te desechamos la libertad de ser. En el que te waves con la libertad de ser. de una forma muy hermosa. Y sin hacer nada concreto, tú te cuidas. Ya no necesitas hacer nada para quererte, pues quererte es tu estado natural, así como es el estado natural de todas las cosas. Quererte y quererse es el estado natural de la vida, siempre. Y tú no eres algo excluido de la vida. Tú eres la expansión creativa de esa vida. Esa vida que se conoce y experimenta a sí misma, usando sin miedo múltiples formas. Experimentando en la base siempre amor. Gracias. 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 todo es ahora. Pues por un instante divino la ilusión del tiempo se desvanece, las sueltas, ya no te aferras. Te permites estar aquí y ahora contigo. Te permites estar aquí y ahora contigo. Gracias por ver el video. Te permites estar aquí y ahora en la vida. Esa eterna experiencia que sucede en el presente de forma exclusiva. Tú solo puedes experimentar la vida en el presente y al adentrarte en ella te conecta a todo. Sin importar la forma, te conecta a todo. Te mantienes un nuevo instante aquí en la vida. Respira. 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 Confira. Tienes un nuevo instante. Puedes conocer. Te invito a mirar. te invito a ver. Obsérvate con una mirada interna como si fuera la primera vez que te atiendes. Y al atender te puedes ver a un ser, a una personalidad, a un cuerpo, a unas creencias, a unas memorias quizá también. Tan solo atiende lo que veas cuando te miras, con una mente libre de todo juicio. Quizá veas también emociones. Quizá veas también dones, cualidades y capacidades. Tan solo mira sin miedo. Sin necesidad de aferrarte a nada de lo que veas. Sin necesidad de apartar, si ves algo que en principio pareciera no gustarte, observa. Observa. Y ahora te pido que observes la relación que tienes contigo con una mente libre de todo juicio. sin temor, tú tan solo observa. Si te llevas bien, fenomenal. Si sientes que no te tratas bien, está bien, obsérvalo también. No hay nada que temer. Quizá hayan partes de ti que reprimes, que temes, no pasa nada. sin forzar, atiéndelo también. Ahora la invitación que nace es la de que permitas. Permite la forma en la que ves que te relacionas contigo. Este paso es fundamental. Es fundamental saber dónde te encuentras. Permite la relación que tienes contigo, sea cual sea. Incluso si ves que tienes una relación contigo de rechazo, de no aceptación, también permítelo. Te aseguro que no pasa nada. Permítelo. Ahora el segundo paso que nace la invitación de ahora es la de la entrega. Te invito a que entregues en la medida de lo que consideres, de lo que sientas, de lo que ves que puedas. desde tu honestidad la relación que tienes contigo. entrega con plena comprensión y pleno respeto hacia el estado en el que te encuentras la relación que tienes contigo. La relación que tienes contigo. Entrégala a una consciencia que de todo se encarga. una inteligencia, una inteligencia, una sabiduría que no tiene forma ni nombre, pero que está en todas las cosas, que está en ti. entrega la relación que tienes contigo. la relación que tienes contigo. eso es. eso es. Y déjate llevar, deja que la vida se encargue de todo. Deja que esa consciencia a la que en cada viaje apuntamos se haga cargo de todo, se haga cargo de ti, pues no estás separada de ella. Ni esa consciencia está separada de ti. No es algo ajeno. Es lo más auténtico de ti. No es algo ajeno. No es algo ajeno. Todo se exprese. Y la verdad del amor se expanda. La verdad se expanda. No es algo ajeno. 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 un inocente y hermoso paso, el tercero, que una a ambos, que una todos los pasos en uno. Tú estás contigo. No importa la forma, tú estás contigo. Siempre y desde siempre. Siempre y por siempre estás contigo. Con tu hermosa melodía. Tú estás contigo. Y estás, por tanto, con todas las cosas. Y el todo está contigo. Pues tú no tienes límite. Tú todo lo abarcas. Y todo te abarca. Reposa en ti. Estás en casa. Reposa en ti. Reposa en el todo. Reposa. Reposa. Te deseo una feliz vida. Reposa. 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 Te fundes con ese ritmo que todo mueve, de una forma muy muy sutil a la vez que amorosa. Regresas al tempo de la vida, en el que no hay prisa, nada se fuerza, todo brota, cual hermosa nebulosa. Regresas al tempo de la vida, ofreciéndote su espejo de luces y sombras. Regresar todas formas libres de una misma verdad. Regresar todas formas libres de la vida. Regresar todas formas libres de la vida, siempre en compañía del amor que todo baña. Y en un silencioso bostezo reposas, pues todo se suelta más y más. Regresar todas formas libres de la vida, vibrando de forma agradable. Regresar todas formas libres de la vida, vibrando al tacto de las maderas. Regresar todas formas libres de la vida, vibrando a las adentro de la vida. Regresar todas formas libres de la vida. aromas a verdad, con la que contactas muy profundamente, en la que pura y limpiamente reposas y descansas. En un somnífero masaje, la vida te acaricia. En la presencia de ese alma que está en todo, sientes la caricia de la hora. Se te valora. Se te ama. Y cada parte de este infinito universo, que sostiene cada forma, te ama. Como una parte de sí, te ama. Pues en verdad, eres una parte de sí. Eres una indivisible parte de la verdad que te ama. De la verdad, con la que te amas. Y estas notas, perfectamente entonadas, cantan para ti. Para sostenerte en un agradable sueño. En un agradable descanso, en el que puedes ser. Tu cuerpo duerme. Tu mente descansa. Y todo se encuentra en esta hermosa armonía. En la armonía a la cual perteneces, y en la cual brillas. Y libre tú eres. Libre por siempre te encuentras. Y en libertad te otorgas el permiso de brillar. Como una estrella más. En las alas de este hermoso firmamento. Que se eleva y desciende. Que profundiza y conecta. Que hermosas líneas dibuja. Y en la línea de tus ojos te pierdes. Y al permitirte perderte, te encuentras. Y en el centro, tu centro, te adentras. Te maravillas. Bien. Democracy. Bien. Bien. Estás aquí. Estás ahora. Estás contigo. Estás con todo. Estás contigo. Estás contigo. Estás contigo. Estás contigo. Todo es hermoso. Y la belleza te encuentra en cada detalle. Y tú la reconoces a ella, así como a ti te reconoces. Disfrutas del juego de las formas. Disfrutas de los colores y los aromas. Disfrutas de ti y todas las cosas. Y en esta profunda sonrisa. Descansas una vez más. Pues la sonrisa se convierte en luna. Y la luna en sus sábanas. Te arroba. Te arroba. Con suavidad te envuelve. Con su ternura te sostiene. Con su ternura te envuelve. Y en su cómoda cama. Todo descansa. Tú te dejas caer y sostener. Tener. Y profundamente descansas. 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 Y descansas. 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 Gracias. Gracias. Gracias.